Hola, un saludo a todos y todas. Soy la maestra Tania Ramos Pérez, coordinadora del Programa de Culturado de Ciencias Sociales y Humanísticas del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, perteneciente a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Esta breve cápsula es para invitarlos a formar parte de nuestra comunidad académica, porque aún se encuentra abierto el preregistro para estudiar la maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas, acá en Sesmeca. Sesmeca está ubicado en la ciudad de San Cristóbal, una de las ciudades más importantes en cuanto a movimiento académico, cultural y artístico de la región, no únicamente de Chiapas, sino de toda la región sureste de nuestro país en México. Y en ese sentido, Sesmeca está también enclavado en una región geográfica y cultural que amplía muchísimo las posibilidades dialógicas de la propia academia y de los estudios enfocados a la literatura, a la antropología, a la sociología, a la ciencia política, que son las principales disciplina que dialogan en el campo académico de nuestros posgrados. Entonces, los invito a formar parte de esta comunidad, a acudir a la página de Sesmeca, que tiene su propia página oficial en internet, y también ahí mismo podrán encontrar la convocatoria que ahora digo que está abierta en el preregistro y ahí mismo podrán encontrar también la convocatoria en extenso, podrán leer el tríptico y el cartel. El preregistro en línea se encontrará abierto hasta el día 20 de este mes de enero, o sea que ya está próximo a cerrarse. Y lo que sigue de eso es la recepción de los documentos, que es del 30 de este mes al día 3 de febrero también de este año. Y pues con muchísimo gusto, por aquí estaremos esperándolos. Si es que desean ustedes formar parte de este intenso, pero también muy armonioso y fructífero posgrado. Gracias.